Empalmar Unir dos cosas por sus extremos Relacionar o unir dos o más cosas entre sí para formar un conjunto o una idea coherente y progresiva. Relacionarse o unirse, una cosa o una persona, con otra. Estar combinado o unido, un medio de transporte con otro. Seguir una persona, sin interrupción, en una actividad que se desarrolla en varios días. En fútbol y otros deportes, rematar rápidamente y sin interrupción un pase, un rechace o una jugada efectuada por un compañero de equipo. Ponerse erecto el pene de un hombre o un animal macho por excitación sexual. Llevar la navaja oculta entre la manga y la palma de la mano. Suscríbete y dale a like para más vídeos.